El Chucky Lozano y su historia en esta jornada pasó a cuartos de final de la Champions League junto al Napoli, que nunca había logrado estar en ese lugar. Por esa razón el Chucky Lozano es parte de la historia, junto, claro que sí, a Maradona. El Napoli juega espectacular, a ganar, nada de especular, de que sí voy, de que no voy, no, 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 juega a ganar con Luciano Spalletti, con Luciano como dirían en Italia, juegan muy bien. El Chucky Lozano tiene un puesto asegurado ahí, siempre se varía entre Politano y el Chucky Lozano por esa banda, pero en este encuentro pudo jugar algunos minutos ya que no se encontraba bien físicamente. Pero no solamente vamos a revisar el partido de vuelta, también vamos a revisar el partido de Ida que hizo una joya de asistencia. Ya hemos hecho un video anterior sobre este juego, pero tenemos que repetirlo porque hicieron historia. Pero antes de todo esto no olvides suscribirte al canal y darle like al video porque eso es muy importante para que sigamos creciendo. Así que comencemos una vez por todas. Los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA tiene un nuevo invitado porque Napoli eliminó al Frankfurt con un marcador global de 5 a 0 en los octavos de final de la competencia. En un partido en el que Irving Lozano tuvo minutos de juego en la máxima competencia de clubes a nivel europeo. Es la primera vez que el Napoli avanza a los cuartos de final en este torneo e hicieron historia con el mexicano Chucky Lozano en la cancha. Porque entró de cambio al minuto 67 por Politano, por lo que participó en este encuentro. Ahora el Napoli y el Chucky Lozano esperan rival para la siguiente etapa. ¿Y quiénes podrían ser los rivales? El Benfica, el Chelsea, Milan, Bayern de Munich, Manchester City, Inter de Milan y el poderoso Real Madrid. Uno de estos va a ser el rival del Chucky Lozano y va a tener la oportunidad de enfrentar a equipos que están realmente en el top de los clubes más importantes del mundo. El Chucky Lozano se va a medir en lo más alto. Y ahí va a tener que demostrar de qué se trata el Chucky Lozano. Si realmente es un Ben de humo como muchos mencionan o realmente está en el nivel que muchos mencionan que está. Yo particularmente hablo de esa manera porque sé que el Chucky Lozano juega en una de las mejores ligas del mundo. En la tercera, en la segunda mejor liga del mundo, está en la Serie A. Pero ahora se va a enfrentar a equipos realmente que están en otro nivel. Y ahí lo queremos ver al Chucky Lozano. ¿Le tengo confianza que va a ser un buen papel en ambos partidos? Claro que sí, porque si no le tuviera confianza, no vendería tanto humo. No, mentira. Pero vamos a esperar que Chucky Lozano pueda estar bien físicamente. Porque en este encuentro no estuvo bien físicamente. Estuvo algunos minutos ahí. En la anterior jornada de la Serie A no pudo estar en el partido. Ni siquiera en la banca de suplentes por la lesión que había recaído. Y ahora pasamos a revisar lo que hizo en esta serie. En estos dos partidos de octavos de final de la Champions League. En el partido de Ida, el Napoli iría a Alemania y vencería 2 a 0. Pero con un Chucky Lozano que estaba endiablado, hizo una asistencia terrible de otro nivel para que Víctor Ossimen marque un gol. Esta asistencia realmente fue bárbara porque fue con la velocidad y la potencia necesaria para que le llegara a los pies al morocho jugador. Porque si el pase hubiese sido lento, si el pase hubiese sido al ras del piso, ese balón no iba a estar dentro del arco. Entonces, que patee a media altura, con la velocidad correspondiente y con la potencia necesaria, hizo que fuera un golazo. En ese partido, el Chucky Lozano sería el man of the match. ¿Qué significa esto? Pues el hombre del partido. El mejor jugador del encuentro. Un orgullo para todos los mexicanos. Que un mexicano sea el mejor jugador de un partido de octavos de final de la Champions League, de la competencia más importante a nivel de clubes del mundo, es realmente un orgullo. Hay muchos que dicen, ay, pero el Chucky Lozano no hace nada, ay, ni siquiera juega, juego mejor yo. Bueno, sus comentarios están bien, pero no es la realidad. El Chucky Lozano por algo está en la Serie A, por algo está en el Napoli. No es porque hizo trampa o se coló por ahí, es porque vieron que tiene capacidad para estar en esa liga. Entonces, los comentarios negativos, pues, son válidos, obviamente, porque todos tienen sus gustos. Pero estamos hablando del mejor jugador mexicano en el fútbol europeo. Podríamos mencionar a Santi Jiménez, pero no está en la Champions League. Estábamos hablando de Chucky Lozano, que está en la Champions League. Además de que es el jugador más caro de la historia del fútbol mexicano. También se puede criticar claramente. Yo voy a ser el primero cuando haga las cosas mal. Y ya lo hemos hecho anteriormente. Y ya hemos dedicado algunos videos para el Chucky Lozano en donde hablamos de lo que está pasando con el jugador mexicano. Y lo estamos criticando por el nivel. Pero ahora toca apoyar, porque lo está haciendo bien. Ya en el partido de vuelta en Italia. Además de que hubo muchos disturbios previo al encuentro. El Chucky Lozano no entraría de titular. Pero hablando seriamente, ya veíamos a un Napoli en cuartos de final. Porque se notaba la diferencia entre un equipo y el otro. Los goles llegaron en el minuto 47 de la primera etapa. Después, nuevamente, Ozymena en los 53. Y de penal, Sielinski, el polaco. Después ingresaría el Chucky Lozano para tener algunos minutos. E hizo esto. Y ahora lo queremos ver a Chucky Lozano en cuartos de final. Ahí queremos que demuestre todo su talento. Y el Napoli va a necesitar a un Chucky Lozano que esté en lo más alto de su nivel. Porque es cuartos de final. Nunca había estado el Napoli en esta instancia. Entonces, tiene la posibilidad de brillar. Y así despedirse también, no solamente con la Serie A que van a ganar claramente. Sino también llegar a lo más alto de la Champions League. Esperemos que pueda llegar a la final. Pero pasito, pasito, suave, suavecito. Como diría Daddy Yankee. Amigos, ¿qué les ha parecido este informe? Comenten abajo, suscríbanse al canal y denle like al video. Nos vemos la próxima con mucho más. Chau. 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 Gracias por ver el video.